Después de alternar descanso y entrenamientos, Independiente y Racing salen a la cancha para poner en marcha, desde las 22.10, la Copa de Oro de Mar del Plata. Y de paso darle forma al primer clásico de 1997. Hay que recordar que Racing está entrenando con sus titulares en Valeria del Mar y por lo tanto esta noche con el arbitraje de Lizondo en el partido Independiente pondrá varios suplentes. Quedaron 11, 12 jugadores haciendo otro trabajo en Valeria del Mar y acá vinieron muchos profesionales que están a la misma altura. Lo que pasa es que los que nos dijo Coco que quiere ver a jugadores, por ejemplo en mi caso a mí me viene muy bien jugar. Y bueno, tratar de hacer lo mejor posible para después unirnos al otro grupo y pelear un puesto en el equipo titular. Es un partido muy difícil, porque ellos juegan con todos los titulares, tienen un gran equipo. Pero nosotros tenemos confianza en lo que estamos trabajando acá en Mar del Plata y bueno, espero que las cosas se hagan bien. Siempre un clásico es importante, así que nos tomaremos con la misma seriedad que si juega el primer equipo como un equipo de reserva. Con la idea fija de ir, jugar bien, por sobre todo las cosas y ganar. Lo que no podemos perder de vista es que entre el equipo de Independiente y su gente haya una relación efectiva, haya un orgullo de la representatividad por este club y que se defienda domingo tras domingo. La gente no puede esperar el campeonato para saber si se tiene que emocionar o no. Gracias.